Ahora vamos a hablar de un ícono de Guatemala, estamos hablando de un animal que realmente se ha robado el corazón o se robó el corazón de miles y miles de personas, tanto niños como grandes. En el zoológico, la aurora, ahí se encontró durante mucho tiempo a quien estamos viendo en estos momentos en pantalla, este paquidermo, la famosa mocosita. Y mire usted, hoy la mocosita estaría cumpliendo, ¿cuántos años? 64 años. Lástima que ya falleció. La mocosita nació un 24 de enero de 1955 en India, por esa razón se le celebra su cumpleaños en el zoológico La Aurora, aunque ya no está con nosotros, aunque ya no está hoy en día en el zoológico La Aurora. Ahora, todas las personas, tanto trabajadores en ese lugar como también todas las personas que en cierto momento tuvimos la oportunidad de conocerla, la recordamos, la recordamos en esta fecha tan importante porque en un día como hoy ella estuviese cumpliendo 64 años. Y vamos a recordar un poco de este animal que realmente tiene razón y todo el mundo quería ir al zoológico a ver a la famosa mocosita. Fíjate que esta mocosita fue un elefante originario de India que murió en el año 2008 cuando tenía 56 años. Estamos hablando pues que hace 11 años el elefante arribó a Guatemala en marzo de 1957 a las 12.30 horas ingresando por el aeropuerto internacional La Aurora procedente de Georgia, Estados Unidos, en un vuelo de aquel entonces la línea Pan American. Se realizó un concurso para ponerle nombre a este elefante y el primer lugar lo ganó Ana María Arevalo de 8 años, quien vivía en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Se organizó una fiesta infantil en la cual se premió también a la ganadora y se bautizó al elefante hembra con el nombre de la mocosita. Y fue así como le quedó el nombre. Mira pues qué creatividad de esta niña de 8 años, Ana María Arevalo, 8 años en aquel entonces, ahora saben cuántos tendrá la señora, pero esto sucedió hace muchos años cuando recién ingresó la mocosita a Guatemala. Pero cabe mencionar que este elefante se robó el corazón, el cariño de los guatemaltecos y cuando murió la mocosita fue un duelo, un luto total para pues todas las personas que íbamos y disfrutábamos de las gracias de la famosa mocosita. ¿Tú la viste? Sí, muchas veces. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones íbamos a ver a la famosa mocosita. Y si de hecho en las redes sociales, si usted coloca, por ejemplo, en el buscador de Google, la mocosita, la mocosita, entonces ahí va a aparecer la querida elefante que estaba en las instalaciones del zoológico La Aurora, aquí en la zona 13. Así es como la recordamos, ya que hoy ella estuviera cumpliendo 68 años. ¡Gracias!